Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Algún día Algún día Tú sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Que un buen amor A ti Te dé su abrigo Yo por mi parte No te olvido Algún día Tú sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Y aunque duela esta ironía Deseo que sea feliz El resto de tu vida Ay, dolor Ay, dolor Me tenías acostumbradito Algún día Tú sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Voy buscando la salida Buscando valor Y así me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar Que el amor de mi vida Aquí termina Por ti 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 Gracias.